a llegar a nuestro quinto año. Como un regalo por todo el esfuerzo realizado en este año electivo 2018, el gobierno central a través de las diferentes instituciones del estado realizaron la entrega de más de 2.500 bonos complementarios en el departamento de Boaco a los mejores estudiantes que obtuvieron buenas calificaciones. De esta manera, el gobierno sandinista restituye los derechos a los estudiantes con la entrega de este bono de 1.000 Córdobas. Los alumnos relataban sentirse contentos por culminar este año escolar y al mismo tiempo por esta ayuda que les está dando este gobierno. Desde el departamento de Boaco, en Crónica TN8, Ariel Mena. Gracias.